Hoy nos encontramos en Plaza Mayor en el marco de Expo Educación 2024, donde se realiza un análisis del presente y el futuro de la educación. Esto es El Megáfono, con las buenas noticias que trae la educación desde la Alcaldía de Medellín. Bienvenidos. Con la presencia de 49 expertos nacionales e internacionales y Corea del Sur como país invitado, nuestra ciudad se convirtió en el epicentro de Expo Educación 2024, en donde se realiza un análisis de temas importantes como inteligencia artificial, cambio climático y el avance de la ciencia, tecnología e innovación. Educaciones imposibles fue el lema de esta versión de Expo Educación, donde se abordaron los desafíos actuales y futuros de la educación y su relación con la tecnología, el medio ambiente, la primera infancia y otros aspectos cruciales para enfrentar los retos educativos contemporáneos. Siempre pedimos a grito a los profes que haya como mayor conexión entre las facultades de educación de las universidades y lo que sucede realmente en las instituciones educativas, entonces me parece una oportunidad súper grande y muy importante para que haya esa conexión. La Secretaría de Educación de Medellín participó con un espacio dedicado a mostrar las estrategias institucionales para el fortalecimiento de la educación en el distrito, además de una ponencia por parte del secretario de Educación Luis Guillermo Patiño titulada hacia una escuela inteligente y generativa. Una gran propuesta de la escuela inteligente para que nuestros niños y nuestras niñas puedan desarrollar todo el talento y todas las capacidades en una verdadera capital del conocimiento en Medellín. En el encuentro pudo participar toda la ciudadanía de manera gratuita y contó en especial con la presencia de maestros y directivos de instituciones educativas. La agenda incluyó 18 conversatorios, 22 encuentros académicos y 48 clases virtuales de acceso libre. En el marco de este gran evento también se lanzó la convocatoria del reconocimiento ser mejor para toda la comunidad educativa, además de la nueva oferta formativa del Centro de Innovación del Maestro MOBA. Con una inversión de más de 1.400 millones, estos premios buscan dignificar el rol transformador de los maestros, directivos docentes, estudiantes e instituciones educativas. Estamos invitando a todas las comunidades educativas para que participen, a nuestros maestros, maestras, estudiantes, rectores, rectoras, para que muestren esas experiencias exitosas que tienen en cada uno de los colegios. Las postulaciones para el reconocimiento estarán abiertas del 18 de septiembre al 10 de octubre en la página web www.medellin.edu.co y las tutorías para orientar a los interesados serán entre el 23 y 27 de septiembre. Ánimo, participen, en Medellín la educación es lo más importante. Además, a través de MOBA, Centro de Innovación del Maestro, los docentes y directivos docentes recibirán más de 300 horas de capacitación en temas enfocados en salud mental y bienestar emocional. El 19 de septiembre, más de 100 padres, madres y cuidadores de la institución educativa Antonio Derca participaron en el evento El Otro en Mí, Yo en el Otro y Mi Entorno, donde se busca fortalecer los lazos familia-escuela, previniendo el ausentismo y también fortaleciendo un entorno educativo seguro e inclusivo. Este encuentro ayuda a apomentar la sensibilización y establecer una alianza estratégica entre la escuela y la familia, basada en la corresponsabilidad, que es fundamental para crear un entorno educativo seguro, inclusivo y de calidad. Me hacen como un llamado a atención a que nosotros los padres somos la cabeza inicial para poderlos orientar bien. En este contexto, la prevención del ausentismo juega un papel clave para asegurar la continuidad en el aprendizaje y fortalecer la permanencia en el sistema escolar. Esta semana la alcaldía de Medellín, a través del despacho de la primera dama, lanzó el concurso Con mi Cuerpo Nadie se Mete, dirigido a estudiantes de colegios públicos y privados. Allí se busca fomentar la prevención de las violencias sexuales. Los líderes estudiantiles, junto con sus docentes, serán protagonistas al diseñar actividades pedagógicas y creativas, como juegos, exposiciones y videos, para sensibilizar a sus compañeros sobre este tema tan importante. Los estudiantes podrán presentar sus propuestas en formato digital, abordando temas claves como la protección de las partes íntimas, los tipos de violencia sexual y la ruta de atención para víctimas. Las inscripciones ya están abiertas y van hasta el 4 de octubre. Se premiarán a las seis instituciones con las campañas más sobresalientes. Hasta aquí las buenas noticias de la educación desde la Alcaldía de Medellín. Recuerden que nos vemos todos los viernes, 6 y 55 de la tarde, con repetición los martes a la 1 y 5 pm por el canal Telemedellín. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como arrobaeducacion.net y en Facebook nos encuentran como Secretaría de Educación Distrital de Medellín. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de El Megáfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!